¿Cómo se llama? No me importa. Ahora ya me va a salir, 8.36 de la mañana. Vamos a hablar con Germán Sánchez, el gerente de I más D, de Sinergium Biotech, porque hay preocupación por una nueva pandemia. Un laboratorio argentino desarrollará la vacuna contra la gripe aviar. ¿Ustedes acuerdan de la gripe aviar? Sí, claro, cómo no. En medio del aumento de la gripe aviar, justamente en distintos países, que también se extendió a mamíferos y generó la primera muerte humana. La Organización Mundial de la Salud anunció el inicio del desarrollo de la vacuna y estará a cargo del laboratorio argentino Sinergium Biotech del grupo INSUD. Buenos días, Germán. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, nosotros tenemos este recuerdo de la gripe aviar hace muchos años ya. Recién ahí yo me acuerdo que aparecían los barbijos, que se suspendieron en algunas clases. Yo estaba haciendo justamente un infantil y tuvimos que suspender. Y después es como que se abandonó eso, ¿no? Vino, entre comillas, se abandonó la preocupación y vinieron nuevas situaciones. Fundamentalmente COVID. ¿Cómo está en este momento la gripe aviar? Bueno, lo cierto es que a partir del 2021, en la región de las Américas, se introduce un nuevo grupo de virus de H5N1, que son los virus que se circulan en las aves, ¿no? Sí. Esos virus se transmiten por vía migratoria, ¿no? Llegaron a América del Norte y fueron bajando hacia América del Sur, ¿no? Lo interesante es que ese nuevo grupo de virus, un clado se denomina, ha ido quedando como el más prevalente y desplazando al resto de los grupos de virus que circulaban. Entonces, actualmente hay un grupo muy definido que ha infectado no solamente a aves, sino también mamíferos. Y en Estados Unidos, particularmente, hay un brote bastante grande en vacas, ¿no? Donde se ha recuperado virus infectivo en leche e inclusive ha infectado a humanos, ¿no? Ahora, doctor, le hago esta consulta. ¿Por qué se está ante una preocupación ya tan clara de pandemia? ¿Por qué podría haber una nueva pandemia? Sí. Lo cierto es que con influenza, con el virus de influenza, es un virus que tiene una tasa de mutación muy grande, ¿no? Eso implica que generan virus nuevos todo el tiempo, ¿no? Lo importante aquí es que todavía el virus de H5N1 que circula en las aves no ha adquirido las mutaciones o los cambios necesarios para infectar y transmitirse de humano a humano, ¿no? Con lo cual, para bajar un poco el riesgo y transmitir a la población general es que el riesgo es bajo hoy en día. Lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio de preparación para pandemias, porque lo que sí aprendimos en la pandemia es que no podemos empezar a desarrollar desde el momento en que se inicia la pandemia, sino que hay que empezar a desarrollar mucho antes. De esta forma, lo que nosotros hemos demostrado es la capacidad de generar varios candidatos a vacuna, ¿no? Que están siendo probados in vitro e in vivo en animales pequeños para estar mucho mejor preparados para una potencial pandemia de influenza. Claro, que no nos sorprenda cómo nos pasó con el COVID, que esta sí nos sorprendió y obviamente se tuvo que probar, ¿no? Sobre la marcha y elaborar una vacuna tan rápidamente. Ahora, ¿cómo se transmite la gripe aviar y qué síntomas produce? Sí, principalmente se transmite a diferencia de la influenza estacional humana que circula todo el tiempo y que está circulando en estos momentos en nuestro país por la temporada estacional, ¿no? Que se transmite por vía aérea. Esta infección básicamente se debe al contacto estricto con animales enfermos, aves silvestres, muertas que presentan algún tipo de sintomatología, ¿no? O trabajadores de granjas avícolas, ¿no? Pero requiere principalmente una exposición al virus por contacto, ¿no? Así que no hay transmisión por vía aérea como ocurrió en el caso del SARS-CoV-2 o en el caso de la influenza estacional que sí se transmite por vía aérea. Nosotros los humanos no podemos transmitir de persona a persona este virus, ¿sí? Ahí Horacio Mármurek lo saluda, doctor. Aparece este trabajo que están haciendo ustedes que es básicamente desarrollar una vacuna que evite la mutación. No, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con la Organización Mundial de la Salud desde el 2021. Fuimos seleccionados por ellos dentro de un grupo de fabricantes a nivel mundial hay 15 fabricantes seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para producir vacunas de ARN mensajero. Pero la tecnología de ARN mensajero, si ustedes recuerdan, fue producida durante la pandemia en hemisferios, en el país del hemisferio norte, básicamente, de altos ingresos. Nosotros estamos estableciendo capacidad de manufactura aquí en la región, principalmente en Argentina. Es un hito esto porque no hay producción local de vacunas de ARN mensajero. Lo que hemos demostrado es que fuimos capaces de producir y validar la plataforma y ahora estamos ampliando el porfolio hacia vacunas de influenza. En este caso, la vacuna de influenza previene, genera anticuerpos. La intención, estamos evaluando en la prueba de laboratorios, que generen la respuesta inmune necesaria, que generen los anticuerpos neutralizantes, que eviten la infección con el virus y demás. Previene la infección con el humano. Ahí aparece esto que dijo usted, que es un adelanto tecnológico a la altura de cualquier otra parte del mundo y un desarrollo argentino que evidentemente también se transforma en inversión argentina y exterior que puede trabajar y generar divisa, ¿no? Sí, 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 exacto. Esta es la primera de las vacunas que se hace de ARN desde cero, ¿no? Nosotros partimos, para que ustedes se den un día, de la secuencia del virus, ¿no? Que se descarga de la base de datos, la secuencia genómica del virus. Y a partir de ahí, generamos una vacuna de ARN mensajero que está siendo probada ahora en animales pequeños. ¿Y en qué instancia están ahora? ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar en obtenerse esta vacuna? Mire, nosotros estamos ahora en la etapa de prueba de concepto, porque se han diseñado 14 candidatos vacunales diferentes, y en base ahora a las pruebas de laboratorio in vitro e in vivo, se hace una selección en función de la capacidad de producción que tiene, el que mejor se produce, el que mejor respuesta inmune genera y el que más seguro es, se selecciona y recién el año que viene se realizan, ahí sí, las pruebas preclínicas y toxicológicas, ¿no? Durante todo el año que viene. Y después, bueno, una vez que eso se obtenga un resultado satisfactorio, se pasa a la siguiente instancia, que es el ensayo en humanos, ¿no? Claro. A partir del 2026. Vuelvo al tema de los síntomas y quizás la forma de contagio. ¿Es seguro consumir productos que tienen que ver derivados de las aves y de las vacas? ¿Tiene que estar todo bien cocido, los huevos bien cocidos? Esto ya lo sabemos por otras, ¿no? Por otras enfermedades. Pero, ¿tiene que ver, también se contagia a través de esta manera? Sí, eso es importante. Los buenos hábitos en materia de inocuidad, de alimentos, es clave acá también, ¿no? Sí. Separar carne cruda, alimentos que estén bien cocinados, no consumir leche no pasteurizada, nada. Si estuvo en contacto con aves domésticas o silvestres, lavarse bien las manos. Esas son buenas prácticas higiénicas que hay que mantener siempre en alerta, ¿no? Estamos hablando con Germán Sánchez, gerente de I más D de Sinergium Biotech. Le hago una pregunta, Germán, te hago una pregunta. Digo, después de la pandemia, inclusive antes también, hace muchos años cuando sucedió esto de la gripe A, empezamos a pensar que el utilizar barbijo, el lavarnos tanto las manos y todo, se iba a quedar y se iba a instalar e iba a servir mucho. De hecho, no te enfermabas casi de nada. Y eso se, como que nos olvidamos de repente. ¿Es bueno aconsejar esto de seguir usando el barbijo cuando te sientes un poco mal, aunque sea un refrío, el lavado de las manos ni hablar, obviamente, pero dejar algunas costumbres que nos dejó la pandemia, digamos? Mirá, es una buena práctica. Lo mismo ventilar los ambientes, ¿no? Porque ahora estamos en temporada de invierno donde uno tiene frío, cierra todos los ambientes, se agrupa con mucha gente en un lugar cerrado. Esas son prácticas que la población debería aprender de que no son muy seguras para la transmisión de virus respiratorios porque, claro, básicamente la probabilidad de contagio aumenta, ¿no? Lo mismo cuando, si una persona viaja en subte o en colectivo y está muy agrupado de gente, siempre es una buena práctica. Obviamente hay algo también cultural de la sociedad nuestra que no estamos tan acostumbrados en Occidente a utilizar el barbijo. Claro, pero si vos te lo ponés a pensar, digo, si te sentís un poquito mal, el barbijo te protege y protege a los demás, fundamentalmente. Por supuesto. Yo pensé que sí iba a quedar un poco algo del barbijo y no nos quedó a nadie, lamentablemente. Queda poco. Queda poco. Claro, pero el que queda, pobre, lo mirás con una cara de que tenés y que me venís a pegar, ¿viste? Es como horrible también la situación, medio estigmatizante. No cambiamos la cabeza en cuestión de eso. Bueno, entonces es Germán Sánchez, gerente de I+, D, de Sinergium Biotech, hablándonos de esta nueva pandemia que puede llegar a suceder y están desarrollando esta vacuna a cargo del Laboratorio Argentino Sinergium Biotech. Gracias, Germán. Bueno, un gusto y un saludo para toda la audiencia. Que tengas un muy buen día, gracias. 8.46 de la mañana. Ramos Generales Diego Ramos Lunes a Viernes De 7 a 10 Nacional Tu Radio Soy Graciela De Minel Aguilar Le habla Carlos Villa del Parque Hola, soy Meli De Santa Fe Hablo Horacio de Palermo Donde estás Llevas Nacional Un abrazo Un abrazo Un besito para todos Tu Radio ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes 675 ¿Buscas un lugar donde estacionar en el garage más seguro del microcentro?